Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir No va a salir Jesucristo no va a salir No va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir No va a salir Jesucristo no va a salir No va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va Tante María conmigo va Tante María conmigo va Porque está dentro de mi corazón Tante María conmigo va Tante María conmigo va Tante María conmigo va Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Música A él es la gloria A él las alabanzas A él es la gloria A él las alabanzas Yo quiero seguir Al hombre que me salvó Él es Jesús Él es el Rey Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir Al hombre que me salvó Él es Jesús Él es el Rey Él es el Rey Él es nuestro Salvador Salvador A él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir Al hombre que me salvó Al hombre que me salvó Él es Jesús Él es Jesús Él es el Rey Él es nuestro salvador A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es la gloria, a Él las alabanzas Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Si no es por mí Yo voy caminando, voy siempre gozosa Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Yo voy caminando, voy siempre gozosa Yo seguir a Cristo, me siento dichoso Sigamos hermanos, sigamos adelante Al final de cuentas la corona nos dará Yo voy caminando, voy siempre gozosa Yo seguir a Cristo, me siento dichoso Sigamos hermanos, sigamos adelante Al final de cuentas la corona nos dará Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesús nos dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Música Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Música Y el pueblo de Dios se goza con amor junto a ti mi Señor Muchos hijos tiene el Padre Abraham El Padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy uno pero tú también Alabemos todos al Señor Muchos hijos tiene el Padre Abraham El Padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy uno pero tú también Alabemos todos al Señor Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Saludemos juntos al Señor Y dando una palmadita Y dando una palmadita Y dando una palmadita Y gristemos todos gloria a Dios Con alegría Con alegría Con poder y con amor Alabemos al Señor Música Muchos hijos tiene el Padre Abraham El Padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy uno pero tú también Alabemos todos al Señor Muchos hijos tiene el Padre Abraham Te voy a salir muchos hijos Yo soy uno pero tú también Alabemos todos al Señor Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Mirándonos todos con amor Y dando una bailadita Y dando una bailadita Y dando una bailadita Y dando una bailadita La bailadita para el Señor Música Y la orquesta misionera Pan de Vida del Salvador Se goza en ti mi Señor Música Música Moviendo la cabecita Moviendo la cabecita Moviendo la cabecita La cabecita para el Señor Y dándonos un abrazo Y dándonos un abrazo Y dándonos un abrazo Un abrazo de corazón Y todos dando un abrazo Y todos dando un saltito Y todos dando un saltito Y todos dando un saltito Y gritemos todos gloria a Dios Música 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 Y dando una bailadita Y dando una bailadita Y dando una bailadita Como David le danza al Señor Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Saludemos juntos al Señor Y dando otra palmadita Y dando otra palmadita Y dando otra palmadita La palmadita para el Señor Música Y todos los católicos Seguimos de fiesta Con Jesús Y Pan de Vida Música Por las bendiciones que has dado a mi vida Señor Hoy te llamamos El remite Música 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 Yo tengo una vida plena Yo tengo una vida plena Desde el primer día en que escuché su voz Se fueron todas mis penas Mi angustia ya no hay fracasos Y si hubiese alguno al caso Yo lo remito a mi Señor Música Soy libre ya no hay cadenas Música Soy libre ya no hay cadenas Jesús la desate en mi confesión Se fueron todas mis penas Mi angustia ya no hay fracasos Y si hubiese alguno al caso Yo lo remito a mi Señor Y si hubiese alguno al caso Yo lo remito a mi Señor Música Música Las bendiciones que has dado a mi vida Señor Son grandes Muy grandes Música Si hoy tengo una vida plena Si hoy tengo una vida plena Si hoy tengo una vida plena Yo lo merecido pero así es tu amor Música Ni llantos ya no hay condenas Angustias ya no hay fracasos Y si hubiese alguno al caso Yo lo remito a mi Señor Y si hubiese alguno al caso Yo lo remito a mi Señor Música Tú eres mi protección Mi escudo, mi salvación Tú eres el mejor amigo Y de mis problemas la solución Tú eres mi protección Mi escudo, mi salvación Tú eres el mejor amigo Y de mis problemas la solución Tú eres mi protección Mi escudo, mi salvación Si hoy tengo una vida plena Mi remitente eres tu Señor Y todo lo que pida en tu nombre Señor Sé que tú me lo darás Música Jesús Tú eres mi protección Mi escudo, mi salvación Tú eres el mejor amigo Y de mis problemas la solución Tú eres mi protección Tú eres mi protección Mi escudo, mi salvación Si hoy tengo una vida plena Mi remitente eres tu Señor Música Música La marea está subiendo Y me puedo ahogar La marea está subiendo Y me puedo ahogar Si en pecado estoy viviendo Eso me va a pasar Si en pecado estoy viviendo Eso me va a pasar La marea está bajando Y me puede ahogar Y me puede ahogar La marea está bajando Y me puede ahogar Si en la roca estoy parado No me podrá elevar Si en la roca estoy parado No me podrá elevar Y a mi hijo te digo Cuidado con este mundo Y sus corrientes del mal Cuidado Que te pueden arrastrar Música El mar se pinta hermoso Si se le ve a pasar Pero es muy peligroso Si tratas de nadar Hay corrientes que te enredan Y te pueden arrastrar A la muerte verdadera Si te dejas llevar Las hay en este mundo Y me debo de cuidar Por eso tengo en Cristo Renal seguridad Y si tu vida se hunde Al igual que Pedro Caminando en alta mar Ya tu sabrás A quien has de llamar Música Si sientes que tu vida Ya esta por naufragar Y que por mas que luches No la podrá salvar Algo mismo que hizo Pedro Al sentir que se iba a ahogar Sálvame Señor No puedo Y Jesús lo pueda salvar El mundo es peligroso Y me debo de cuidar Por eso tengo en Cristo Renal seguridad La marea Esta subiendo Y te puede ahogar La marea está subiendo y te puede ahogar Si en pecado estás viviendo, eso te va a pasar Si en pecado estás viviendo, eso te va a pasar La marea está bajando y te puede arrastrar Si en la roca estás parado, no te podrá llevar Si en la roca estás parado, no te podrá llevar Y ahora ustedes, mis hermanos, se unen con nosotros al coro que dice así La marea está bajando, la marea está bajando Vuelta subiendo, la marea está bajando Vuelta subiendo, 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 subiendo Está bajando, subiendo, subiendo, subiendo Está bajando He aquí una vez más La orquesta misionera, pan de vida del Salvador Te canta, mi señor Jesús La marea está subiendo y me puedo ahogar La marea está subiendo y me puedo ahogar Si en pecado estoy viviendo, eso me va a pasar Si en pecado estoy viviendo, eso me va a pasar La marea está bajando y me puede arrastrar La marea está bajando y me puede arrastrar Si en la roca estoy parado, no me podrá llevar Si en la roca estoy parado, no me podrá llevar No me podrá llevar De sus campos se marchó Pero un día regresó De sus campos se marchó Pero un día regresó Y lo que ahora les cuento no es simplemente una historia Sino lo que a mí me pasó Por creerme el dueño de mi vida Nunca olvidaré mi cruel situación ¡Salud! De sus campos partió un día Se llevó todo lo que tenía Nunca pensó Si regresarías Es lo que su madre a él le dio Y al pensar que después de esta No hay otra vida No hay otra vida No hay trato todo por tonterías Se quedó solo Y ya saben lo que sucedió Me marché En la canzandía El placer Era mi alegría No imaginé Que con los días Pobre de mí Nada valdría Y así acabó Mi fantasía Pienso que hace yo Hoy de mi vida De sus campos partió un día Se llevó todo lo que tenía Nunca pensó Si regresarías Es lo que su padre a él le dio Y al pensar que después de esta No hay otra vida No hay trato todo lo que tenía Y se quedó solo Y ya saben lo que sucedió Me marché En la canzandía El placer Era mi alegría No imaginé Que con los días Pobre de mí Nada valdría Y así acabó Mi fantasía Pienso que hace yo Hoy de mi vida Ahora que pasa que estoy muy triste No tengo amigos Me siento solo Ahora que pasa que está muy triste No tiene amigos Te sientes solo Ahora que pasa que estoy muy triste No tengo amigos Me siento solo Ahora que pasa que está muy triste No tiene amigos Te sientes solo Y ahí va El hijo pródigo Si vuelve Vuelve arrepentido Hoy que regresa De nuevo a casa Todos felices Todos se abrazan Si alguien pregunta ¿Qué es lo que pasa? Regresa el hijo Que te marchó Si a esta fiesta No estás de vuelta Arrepentido Vete conmigo Pero no te marches Este venido Ya ves tu padre Ya ves tu padre Y te perdonó Yo aquí estoy Arrepentido De margen Te tiré al olvido Y así acabó Mi fantasía Pienso que haré yo Hoy de mi vida Adiós No estoy perdido Pero aún No estoy vencido Infante vida Le canta Al hijo pródigo Años son los que he perdido Pero aún No estoy vencido Por abogados Que acento No estoy vencido No estoy vencido Lo he perdido Llega a mí una estrella, se ha quedado en mi corazón Sabes, ella es muy bella, Dios me ha dado un crecedor Si no la conoces, voy a decir, ella es porque me amo sin fin Es María, la madre de Dios, Virgen María, la que todo vio Es María, sierva del Señor, Virgen María, brillas más que el sol Ay María, calma mi dolor Calma mi dolor Calma mi dolor Hoy yo quiero estar con ella, soy su hijo que me da su amor Ella es reina de corona eterna y ha reinado en mi corazón Si no la conoces, voy a decir, ella es porque me amo Sin fin Es María, la madre de Dios, Virgen María, la que todo vio Es María, sierva del Señor, Virgen María, brillas más que el sol Ay María, calma mi dolor Es María, la madre de Dios, Virgen María, la que todo vio Es María, sierva del Señor, Virgen María, brillas más que el sol Ay María, calma mi dolor Calma mi dolor Calma mi dolor Calma mi dolor En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me ha dejado, madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María El consejo de María El consejo de María Arras lo que el despido El consejo de María Arras lo que el despido El consejo de María Arras lo que el despido Mi tenencia yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía, me aconsejas noche y día, obedecer al Señor. El Consejo de María, hagan lo que Él le explica. Y sigue caminando con Cristo. Y todos los cristianos, sigamos este consejo, el Consejo de María. ¡Gracias! Con la mano abajo, hey, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, hey, con la mano abajo, hey, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, hey, con la mano abajo, hey. A María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, hey, con la mano abajo, hey. A María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, hey, con la mano abajo, hey. A María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia, para ti María ¿Y sabes que llegó? Adoración, la potencia católica Con sabor, con sabor, con sabor, con sabor Ay Cristo En el hogar, en el hogar, en el hogar Ay tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Mira que feliz se vive Mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar Mira que feliz se vive Mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Mira que feliz se vive Mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar Ay mira que feliz se vive Mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar Pasa aquí tuyo Y la generación musical Adoración juvenil Alabando Y recordando En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Mira que feliz se vive Mira que feliz se vive Con Jesús en mi hogar Mira que feliz se vive Mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar Viene el mamá y sabroso Pero de quién, dímelo Adoración juvenil Padre Lo nuevo y sabroso Saxofones Alabando a Jesucristo Maestro Y toqueme ese piano con elegancia Que esto va para Jesús Alegría en esos corazones Alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Me has purificado El alma Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Me has purificado El alma Que bonita Alabanza Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Me has purificado El alma Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Señor Tú me has dado todo Me has purificado El alma Que esta alabanza Alegre todos los corazones ¡Aleluya! 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 Yo cantaré al Señor Un himno grande Yo cantaré al Señor Una canción Yo cantaré al Señor Un himno grande Yo cantaré al Señor Una canción Mi alma se engrandece Mi alma canta al Señor Mi alma se engrandece Mi alma se engrandece Mi alma canta al Señor Conclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su sierva, la humillación de su sierva Cantad conmigo la grandeza de Dios, todas las naciones al agua del Señor Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor una canción Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor una canción Mi alma se engrandece, mi alma canta al Señor Mi alma se engrandece, mi alma canta al Señor Conclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su sierva, la humillación de su sierva Cantad conmigo la grandeza de Dios, todas las naciones al agua del Señor Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor una canción Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor una canción Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor una canción Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor una canción Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor una canción Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor una canción Yo cantaré al Señor una canción Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor Nadie como tú, nadie como tú me ha dado tanto Nadie como tú, nadie como tú me ha comprendido Nadie como tú, nadie como tú Siempre conmigo Nadie, nadie como tú y yo U-A, avivamiento Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Música Música Como corren ríos dentro de mi ser Como corren ríos dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi ser Es que yo confío en Cristo mi ser Como ríos de agua viva que salta pa' arriba Que llevo dentro, confirma, confirma Y en este momento el Espíritu Santo es su derramamiento Dame del agua que brota para la vida eterna Dame del agua que brota para la vida eterna Del agua que le dice a la mujer samaritana Del agua que le dice a la mujer samaritana Como ríos de agua viva que salta pa' arriba Que llevo dentro, confirma, confirma Y en este momento el Espíritu Santo es su derramamiento Y en este momento el Espíritu Santo es su derramamiento Como corren ríos dentro de mi ser Como corren ríos dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi ser Es que yo confío en Cristo mi ser Como ríos de agua viva que saltan pa' arriba Que llevo dentro, confirma, confirma En este momento el Espíritu Santo y su derramamiento Batiendo las palmas con gozo, así se debe alabar Batiendo las palmas con gozo, así se debe alabar Este gozo que llevo en mi alma nadie lo podrá quitar Este gozo que llevo en mi alma nadie lo podrá quitar Como ríos de agua viva que saltan pa' arriba Que llevo dentro, confirma, confirma En este momento el Espíritu Santo y su derramamiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está pasando por ahí el Espíritu de Dios Está pasando por allá el Espíritu de Dios Dale una palmadita y comienza a gozar Dale una palmadita si fluyendo en ti está Fluye, 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 Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Está pasando por ahí el Espíritu de Dios Está pasando por allá el Espíritu de Dios Dale una palmadita y comienza a gozar Dale una palmadita si fluyendo en ti está Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo ¿Qué está pasando por ahí el Espíritu de Dios? Está pasando por allá el Espíritu de Dios Démonos un abrazo y comencemos a gozar Démonos un abrazo si fluyendo aquí está Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Y la dejó para ti la promesa Esta sabrosa cumbia La dedicamos al Espíritu Santo Con esta sabrosa cumbia Te estás gozando, te estás gozando Está pasando por ahí el Espíritu de Dios Está pasando por allá el Espíritu de Dios Démonos un abrazo y comencemos a gozar Démonos un abrazo si fluyendo aquí está Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo El pobre Tristón llegó, llegó buscando alegría El pobre Tristón llegó, llegó buscando alegría Cuentón llegó, se dismissí, vacíritu Santo Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se alaba, aquí se adora, se alaba a Dios a toda hora Aquí se alaba, aquí se adora, se alaba a Dios a toda hora El pobre Tristón llegó, llegó buscando alegría El pobre Tristón llegó, llegó buscando alegría Pero al fin se la encontró, y vino a orientar la mía Pero al fin se la encontró, y vino a orientar la mía El pobre Tristón, el pobre Tristón, ya no será más Ya no será más, porque él sabe amar, porque él sabe amar Con el corazón, con el corazón Por eso ahora me encuentro gozoso, en el Señor Porque él ha venido por mí Somos cristianos alegres, que vivimos noche y día Somos cristianos alegres, que vivimos noche y día Gozándolo con Jesús, y con la Virgen María Gozándolo con Jesús, y con la Virgen María El pobre Tristón, el pobre Tristón, ya no será más Ya no será más, porque él sabe amar, porque él sabe amar Con el corazón, con el corazón, por eso ahora me encuentro gozoso En el Señor, porque él ha venido por mí El pobre Tristón, el pobre Tristón, el pobre Tristón Por eso ahora me encuentro gozoso El pobre Cristo ya no será más Porque él sabe amar con el corazón El pobre Cristo ya no será más Porque él sabe amar con el corazón Porque ahora que vuelvo a los brazos De Cristo Jesús Una nueva criatura yo soy Y no, claro que no Ya no tengo tristeza, tampoco no No tengo dolor Porque ahora que vuelvo a los brazos De Cristo Jesús Una nueva criatura yo soy En ti Jesús Somos cristianos alegres Que vivimos noche y día Somos cristianos alegres Que vivimos noche y día Gozando con Jesús Y con la Virgen María Gozando con Jesús Y con la Virgen María El pobre Cristo El pobre Cristo Ya no será más Ya no será más Porque él sabe amar Porque él sabe amar Con el corazón Con el corazón Por esa hora me encuentro a mis ojos En el Señor Porque él ha venido por mí Sí Muchos dicen que no hay que seguir Porque esto de alabarlo no No tiene lógica Y aunque no les cuadre Les voy a decir Que yo siempre lo exaltaré Dime tú Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Dale palmas, otra vez Si el Señor te satisface Dale palmas Dale palmas, otra vez Si el Señor te satisface Dale palmas Y míralo ahí a tu lado Y míralo ahí en tu hermano Zapatea, otra vez Si el Señor te satisface Zapatea, zapatea Otra vez Si el Señor te satisface Zapatea, dale palmas Otra vez Si el Señor te satisface Dale palmas Y míralo ahí a tu lado Y míralo ahí en tu hermano Alábalo, 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 al Mira a tu lado y míralo ahí en tu hermano Arriba las manos Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Allá en el monte Orev la zarza ardía Allá en el monte Orev la zarza ardía Moisés quería saber por qué la zarza ardía No se consumía, quería saber Oye una voz del cielo que le decía Oye una voz del cielo que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas santo es Allá en el monte Orev la zarza ardía Allá en el monte Orev la zarza ardía Moisés quería saber por qué la zarza ardía No se consumía, quería saber Oye una voz del cielo que le decía Oye una voz del cielo que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas santo es Arriba los corazones Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Yo soy la vid verdadera Se secó, se secó, la higuera Se secó, se secó, se secó, la higuera se secó Yo soy la vid verdadera Mi padre es el viñador Que busca preciosos frutos en la viña del señor Si tú quieres ir al cielo Que busca preciosos frutos por donde quieran Hombres, deben de dar testimonio Preciosos frutos en la viña del señor Si tú quieres ir al cielo Que busca preciosos frutos en la viña del señor Ella es María Ella es María Ella es María Yo tengo una madrecita que no tiene mancha alguna No pierdo las esperanzas de contemplar su hermosura Ella es María Yo tengo una madrecita que tiene un lindo velo No pierdo las esperanzas de irme con ella al cielo Ella es María 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 ¡A la bala! Alábala, alábala, alábala que vive Alábala, alábala que vive Has venido a la orilla, no has buscado Ni a sabios, ni a ricos, tan solo quieres Que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Música Sabes bien lo que tengo En mi barca, no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Ven, en la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Música Pescador de hombres Pescador de hombres Pescador de hombres Siempre tú Ahora y siempre Por siempre serás Música Por siempre serás Música Pescador de hombres Pescador de hombres Siempre tú Tú me llamaste un día Un día pa' que te siguen Pescador de hombres Siempre tú Tú eres lo mejor Lo mejor para vivir Tú Pescador de hombres Siempre tú Siempre tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres el único pescador Pescador de hombres Siempre tú Ahora y siempre Por siempre serás Música Música Esta alabanza la dedicamos A la Virgen María Música ¿Quién es esa mujer? Bella como la luna Es una bella mujer Briante como la estrella María Reina del cielo Música ¿Quién es esa mujer? Bella como la luna Es una bella mujer Briante como la estrella Su nombre es Mario Su nombre es Mario Su nombre es Mario Su nombre es Mario ¿Quién es esa mujer? No soy la adora de muchos Es una humilde mujer Que ama a todo el mundo Su nombre es Mario 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 Mario ¿Quién es esa mujer? Auxilio de los cristianos Auxilio de los cristianos Llena de gracia ella es Para imitarla a mi hermano Su nombre es Mario Su nombre es Mario Su nombre es Mario Su nombre es Mario Mario Su nombre es 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 Mario Ese nombre se escribe con M de mar, ese nombre se escribe con A de Adán Y la rosa su R prestó, y la I su acento le dio Y ahora la Virgen te pide tu amor, para poner la última A Y la dejo para ti, la promesa Ese nombre se escribe con M de mar, ese nombre se escribe con A de Adán Y la rosa su R prestó, y la I su acento le dio Y ahora la Virgen te pide tu amor, para poner la última A Dijo así y no pregunto por qué, amó y no pregunto por qué Y su fe no pregunto por qué, ella era una gran mujer Dijo así y no pregunto por qué, amó y no pregunto por qué Y su fe no pregunto por qué, ella era tan solo una mujer Pero sobre todo lo divino, ella tuvo mucha fe Dijo así y no pregunto por qué, amó y no pregunto por qué, amó y no pregunto por qué Y su fe no pregunto por qué, y su fe no pregunto por qué, ella era tan solo una mujer Dijo así y no pregunto por qué, amó y no pregunto por qué, y su fe no pregunto por qué Ella era tan solo una mujer, pero sobre todo lo divino, ella tuvo mucha fe Música Desde que voy junto a ella, nunca me falta su amor, por eso ahora le canto con el corazón Música Desde que voy junto a ella, nunca me falta su amor, por eso ahora le canto con el corazón Desde que voy junto a ella, nunca me falta su amor, en una tarde tranquila Desde que voy junto a ella, nunca me falta su amor, por eso ahora le canto con el corazón Música 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 Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser Música Es como un río de agua, río de agua, río de agua, río de agua, río de agua viva en mi ser Música Amar un gozo en el alma, río de agua, río de agua, río de agua, río de agua, río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser, con alegría alaba a tu señor, con alegría alaba a tu señor, da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, con alegría alaba a tu señor. El gozo del señor, mi fortaleza es, el gozo del señor, mi fortaleza es, el gozo del señor, mi fortaleza es, y su gozo sin medida es vital. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú saltar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida es vital. Él me da agua viva, si no tengo más, él me da agua viva, si no tengo más, Él me da agua, mi pase no tengo más Y su gozo sin medida Él me da El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Nadie hay tan grande como tu Señor Nadie hay, nadie hay, nadie hay Tan grande como tu Señor Nadie hay, nadie hay ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará Solo el amor lo cambiará Solo el amor nos salvará Solo el amor lo cambiará Solo el amor nos salvará Solo el amor nos salvará AudioJungle 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 Audio Jump 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 Audio Jump